Solo grandes destinos, solo grandes recuerdos, pasajera en trance, en la 88.5, concierto y concierto.cl Y ya lo habíamos anticipado, nos acompaña en el estudio la destacada y premiada actriz Antonia Segers, viajada también, muy viajada, amante de los viajes, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación Antonia. Muchas gracias a ustedes, que bonito vuestro programa, me encanta. Así es, un programa que invita a viajar y te queremos llevar a la cima de este programa y que nos cuente este programa tuyo que hiciste hace años atrás que se llamaba Las Cumbres del Mundo. ¿Qué tal fue esa experiencia? Eso fueron una serie de documentales, creo que fueron cuatro, que hice con el andinista Mauricio Purto, me invitó como co-conductora, en realidad mi labor, este episodio de cuatro capítulos de Cumbres del Mundo, que es un programa que es más antiguo y también duró más tiempo que mi participación. Este fue un bloque que se llamaba Las Montañas de la Biblia. Entonces hicimos un recorrido por Egipto, Turquía, Israel y Jordania, siguiendo en el fondo la cuna de nuestra civilización, porque la verdad es que toda esta historia fue de exportación, fue una historia que prendió mucho más fuerte en Europa y en América que en Medio Oriente, que es de donde nace toda esta historia. Y mi labor era andar con la Biblia, fue increíble. Entre otras cosas, digamos, buscando los pasajes de la Biblia que aparecían en los lugares, mencionados en los lugares donde nosotros estábamos. Y recorrimos todas las montañas que están mencionadas en la Biblia. ¡Qué experiencia! Entonces hicimos primero, por ejemplo, el éxodo de los judíos de Egipto a Israel. Lo hicimos. Hicieron como el circuito. Hicimos todo el camino, partimos en el Cairo, también era un programa de viaje. Por supuesto. Como ustedes ya lo saben. Entonces por eso hicimos el Cairo y todo. Y en una faluca, ¿falupa? Faluca, faluca. Eso lo fuimos por el Nilo. Yo viajé siete días en faluca también. ¿En serio? Sí. Nosotros tres. Nos pasaban como una transatlántica al lado. Y nosotros como este era un documental, había que hacer la película. En el fondo se trataba del camino. Entonces, y de ahí llegamos a la península. Bueno, cruzamos el Mar Rojo. Entonces fuimos primero a Luxor y toda esta parte, después cruzamos el Mar Rojo, llegamos a Sinaí, subimos el monte Sinaí y vimos que esto de que Moisés vio la tierra prometida no era una metáfora ni poesía, sino que uno se para arriba de ese cerro y se ve Israel. Es literal. Y a mí me tocaba ir mencionando los pedazos de la Biblia en el fondo de las bases de nuestra cultura en los momentos que íbamos. Entonces fue muy, muy alucinante el viaje. Oye, qué increíble, de verdad. El cerro más jodido fue el de Turquía, que está en la frontera con Armenia, que además para los armenios, los turcos le quitaron el monte Ararat, que es donde encayó el Arca de Noé, que para los armenios es un dolor irreconciliable. Todavía es como, no sé, cuánto les duele a nuestros hermanos bolivianos el mar, ¿me entiendes? Entonces son unas pérdidas que son culturales y que trascienden. El monte Ararat es parte de la cultura armenia, está en el escudo armenio. Los armenios sí creen en el antiguo, son ortodoxos, entonces creen en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, un monte que no solo es tierra, sino que es simbólico, es religioso. Y los turcos se lo quitaron y para los turcos es tierra, un pedazo de tierra, una conquista, pero no tiene el valor como cultural y ese monte... Espiritual también, que era en cierto modo, ¿no? Y ese monte eran 5.300 metros de altura. Oye, Antonia, ¿y cuánto tiempo duró este viaje? Y cuéntanos cuál de esos destinos, que debe ser súper difícil elegir uno, pero cuál fue como tu favorito, el lugar donde te sentiste más cómoda, donde volverías, por ejemplo. Es súper difícil porque fue un viaje, bueno, fueron como tres meses y medio, creo. Ya, harto tiempo. Harto tiempo, entonces ya no me acuerdo. Pero vinieron dos hijos después de ese viaje. Baby brain. Que hace que es un lavado de cerebro que uno para recordar quién era antes de tener hijos, a ti tiene que hacer como un esfuerzo importante. Como quién era yo antes de tener hijos, antes de ser UB. Claro. De mis hijos. Yo creo que el lugar más, así que me sedujo como más fuertemente su belleza y como más amistoso en un punto porque es una región bastante jodida. Turquía es fuerte, es alucinante, pero es, no Turquía, perdón, Egipto. Egipto es súper desafiante, no es cómodo. Tu pregunta es dónde te sentiste cómoda. Claro, no es un lugar cómodo para un occidental o para una mujer estar en Egipto, sin embargo, es fascinante. ¿Me entiendes? Turquía, sin embargo... Más occidental. Históricamente tiene la mezcla de todos los pueblos. Todos los pueblos pasaron por ahí, los romanos. Entonces tiene una mezcla en la raza de la gente, que se ven los cuerpos, digamos, y que también se ve en la cultura. Y es muy bonito Estambul, esta ciudad separada por el Bósforo, por este río. Es romantiquísimo. Ver una ciudad que se parten dos por un río, como una especie de Nilo, ¿cachai? Y súper lindo, súper bonito. Y todo el viaje hasta el Monte Ararat, pasando por un lugar que me acuerdo que... Bueno, pasamos por Konya, que es donde vivía Rumi, el líder de los derdichas, de estos que giran, que entran en unos trances girando. Era todo muy amoroso en Turquía, puedo decir. Más fácil de recorrer. Más fácil, muy amoroso volvería, de todas maneras. Pero también volvería a los menos amorosos. Es que me imagino, de todas maneras. O sea, además que, claro, viajar no es solamente sentirse cómoda, sino que, como dices tú, descubrir lugares distintos que quizás nos impactan un poco, pero que quedan en nuestro recuerdo por eso. Sí. Yo creo que uno de los privilegios de ser actriz es estar en la meca de los lugares más importantes del cine, ¿no? Estuviste la oportunidad de estar en Canes y en Los Ángeles hace muy poquito, un par de años o algo así, ¿no? ¿Cómo fueron esas experiencias? ¿Cómo viviste la ciudad, que también son ciudades muy turísticas también? Bueno, fueron viajes bien distintos. El de Canes. Lo que pasa es que mi experiencia, por lo menos cuando me ha tocado ir a estos festivales y todo, es que no he ido como a turistear mucho. La verdad he ido por trabajo y pocos días. No me quedaba una semanita más para después turistear o una semanita antes. Entonces, han sido viajes como a lugares que me gustaría un montón conocer bien, pero que en realidad solo los he dedicado al trabajo. Claro, a Canes fui cuatro días, que fueron dos días antes del estreno de la película por la que fui, que es Los Perros, que es una película que hicimos con la Marcela Zahid. Después el día del estreno y un día después y volví a Chile. En realidad no fue más que eso. Y lo mismo fue en Venecia. Me tocó el contexto de cómo se vive un festival turísticamente también, porque me imagino que llega mucha gente cuando el festival se está llevando a cabo, ¿cierto? La ciudad se debe transformar un poco, como que se viste de fiesta, se viste de color, me imagino. Pasa un poco eso, ¿no? Sí, sí. Me tocó eso en Canes y en Venecia también, que son más espacios que uno quisiera conocer. Bueno, por suerte Venecia lo conocía antes. Bueno, pero no es el punto de esta pregunta. El punto es que en ambos casos fui cuatro días y son dos días previos para hacer prensa. Entonces, en realidad lo que alcanzas a conocer es que vas a comer a algún lugar o almorzar a algún lugar y ahí aprovechas de ver o un ratito libre en la tarde, pero principalmente es hacer prensa. Después el día la alfombra roja que gira todo el día en torno a que vaya a ser una alfombra roja, que en general no es en la noche, sino que a las seis de la tarde. Y luego el día siguiente la recuperación de todo lo que es la fiestoca y para la casa. Ah, ya. O sea, literal eso sería. Es eso, de verdad es eso, sí. Entonces, yéndonos un poco más como a tus destinos inolvidables o favoritos, más allá de trabajo, porque sabemos que has viajado mucho por trabajo, incluso teleseries que has hecho en Chile y todo, que vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero tu destino en el mundo favorito, un destino que quisieras recomendar. Uy, son muchos, son muchos. Tengo una lista tan abultada de los lugares que quiero conocer como de los lugares que me quiero repetir. Yo amo viajar, amo viajar desde antes de viajar por trabajo. Yo antes cuando hacía teleseries, cuando estaba empezando las teleseries y era mucho más joven, o muy joven, trabajaba y viajaba. Trabajaba siete meses y me iba un mes de viaje, después trabajaba siete meses. En el fondo trabajaba para viajar. Siempre me ha gustado mucho viajar. ¿Y cuáles repetirías, por ejemplo? Repetiría, bueno, Turquía lo repetiría. Me encantaría agregar como irme desde Grecia a Turquía, por ejemplo. Grecia no conozco, entonces me encantaría irme. Uno puede hacer eso en un ferry, lo puede hacer en crucero, es lindísimo. Yo lo hice. Sí, sí, sí. Ese viaje me encantaría hacerlo porque me encantaría ir a Grecia y me encantaría entonces cruzar a Turquía y repetirme, por lo menos, Estambul. Y de Turquía en sí, lugares que te hayan llamado la atención, quizás como los tips viajeros. Que se llama Goreme, que es donde hicieron la Guerra de las Galaxias 1. ¡Guau! O sea, no la 1, sino que la primera que vimos nosotros. Claro. Claro, que ya es un enredo, pero esa que vimos nosotros donde vivían los Ewoks, en estas casas como de tierra. No, estas casas como de tierra, ¿te acuerdas? Sí, sí, perfecto. Con ventanita. Ese es un pueblo que existe en Turquía que se llama Goreme. ¡Ah, qué maravilla! Sí, sí, que es increíble, es increíble. Y también hay un lugar que, pucha, fui muy de pasada en este viaje. Es la 4, sí. Nos están soplando que es la 4, ¿no? La Guerra de las Galaxias 4. Nos convengamos que es bien enredado el sistema. Y hay otro lugar que se llama Petra también, que está en Jordania. Ah, eso es lindísimo. Es increíble, majestuoso. ¿En Capadocia no estuviste? Sí. También. Qué lindo, ¿no? Sí. Una atardecera. Y siempre me ha llamado mucho la atención esa imagen de los globitos en el atardecer. Decer, qué cosa más linda. Y en el Gran Bazar comprando algún souvenir, ¿o no? En todos los grandes bazares. Regateando por la alfombra, ¿o no? Sí, sí. En todos los grandes bazares ofrecían camellos por mi persona. Me llamó la atención que encontré que no eran tanto. Y dije, me estaba encontrando muy clave. ¿Cuántas docenas fueron? Eran pocos. Yo después le decía a Porto, encuentro que fue súper baja la oferta. No sé si esto me está haciendo un poco daño a mi autoestima. También regatean ellos, también regatean. Pero partieron súper abajo. Oye, es real eso. Qué impactante. ¿El regateo o los camellos? El tercer camellos para que uno se quede ahí. Yo lo encuentro impactante. Y eso sigue pasando. Para mí hubiera sido súper bacán saber que una persona hubiera dado un montón de camellos por mi hora. Cuando alguien quiere dar dos camellos por ti. Y se la pensó por todo, ¿no? De verdad. No, porque era muy bajo. En verdad era como un poco como una ofensa. Vamos a pasar a Chile porque sabemos, Antonia, que has tenido la posibilidad de viajar mucho por nuestro país gracias a distintas teleseries, ¿cierto? Llorana, Isla de Pascua. Yo viví en Isla de Pascua. ¿Viviste allá? Sí. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Yo viví en Isla de Pascua el año que terminé la escuela de teatro, por allá por hace 200.000 años atrás. Ni siquiera llegaba a tele en directo y había 2.000 habitantes en ese tiempo, que ahora son, o sea, no duplicados quizás. No, mucho más, mucho más. La última vez que fui eran Poteotuque 9.000. Y eran muy poquitos habitantes y yo fui de vacaciones y me quedé haciendo clases de teatro en el Centro Cultural de Isla de Pascua. Y fue, remarco que era, todavía no llegaba mucha gente, entonces tuve la posibilidad de entrar en una isla muy profunda con los pascuenses como en pleno. ¿Esto fue antes de la teleserie? Antes de la teleserie. Ah, antes de la teleserie, perfecto. Antes de la teleserie. Ah, o sea, tú ya tenías un víctulo. Yo ya hablaba Rapanui para la teleserie. Fui de Vicente y le dije, pero es que me tienes que llamar si yo sé hablar Rapanui, yo sé bailar. Yo estaba encima allá, trabajé haciendo mil cosas, guía turista. Bueno, pero hice, me contrató finalmente. Al principio trabajé en todo lo que podía, entonces desde que atendía a personas en un restaurante y las tenía que bailar después y después era guía turista. Hasta que me contrató el alcalde para hacer clases de teatro en el Centro Cultural y me dijo que yo tenía que a fin de año hacer un montaje y mostrarlo el Día de la Lengua Rapanui. Y yo ya, ya, como que no me di cuenta de lo que me estaba pidiendo. Yo al fin tengo trabajo, bacán, voy a poder estar tranquila. Ya, estupendo. Y de repente digo, chucha, pero ¿cómo voy a montar una obra para el Día de la Lengua Rapanui? Yo que no soy Rapanui. Me van a tirar, ojalá tomate, piedra me van a tirar. Entonces yo tenía una madre adoptiva que se llama Noemí Pacarati y le digo, no, yo no puedo montar una obra de teatro en castellano, me van a hacer terrible, ¿cachai? El día, es una ofensa, nada que ver, súper equivocado el alcalde. Y me dijo, montate una hora de leyenda. Porque siempre que íbamos al campo, a acampar, yo me encantan las viejas y los viejos. O sea, como escuchar viejos y viejas. Siempre he tenido como una fijación con la tercera edad, así muy fuerte. Y yo me quedé en la Isla Pascua porque primero que nada me enamoré de esta vieja, de estar cerca de ella, de escucharla. Y siempre me contaban leyendas antiguas de la isla. Hice un trabajo muy bonito y montamos dos leyendas Rapanui que no estaban escritas en castellano y en Rapanui, porque de hecho mis alumnas eran chilenas y Rapanui. Y eran las niñas del liceo, ¿cachai? Entonces había de los dos lados, de Chile y de Rapanui. Entonces la hicimos bilingüe. Entonces hice un registro de las leyendas escritas en Rapanui y en español y fue un montaje muy bonito y fue bacán. ¿Y cómo fue la recepción del...? Muy buena, fue muy bonito, sí. Qué linda experiencia, ¿no? Sí, maravilloso. Sí, eso fue como... Y aparte qué lindo lo que dices tú de la tercera edad, porque finalmente tenemos tanto que aprender de ello. No, y aparte, todas estas teleseries que hacías a Batín y que estuviste, bueno, en Llorana, en la de... ¿Cómo se llama? En Castro también. La Fiera. La Fiera, en Romané, en los Pincheras. Pampa Ilusión también. Ay, yo amaba esa teleserie. Fueron icónicas en términos para dar a conocer el país. Yo me acuerdo... Sí, es cierto. Fueron como el mejor ser natur que podrían haber hecho. Y Llorana puntualmente fue extraordinaria. Yo me acuerdo mucho de esa teleserie. Mucho, muy buena. Y qué personaje los tuyos, Antonia. Realmente va a sacarse el sombrero. Muchas gracias. Sí, sí. Muy bonitos personajes. Entre... Bueno, me imagino que Isla de Pascua entonces es tu número uno, ¿no? No sé si como teleserie, porque esa fue mi primera teleserie en este elenco que estaba cerrado. No, no, pero me la quiero como destino. Como destino. Pero como destino... Es que yo tengo algo con la isla muy, muy, muy poderoso. Siento amor por ese lugar y por mucha gente de ese lugar. Si tuvieras tres horas, ¿a dónde llevas a un turista? ¿En la isla Pascua? En la isla. Lo he hecho, ¿ah? He tenido tres horas para pasear con turistas. Yo creo que un lugar súper importante es Ranuncao... Un volcán arriba, ¿verdad? Claro. Pero después, para tirar pinta, los llevaba al Ranurraracua, al otro volcán, a la fábrica de Moai, y nos bañábamos en el cráter. Yo te voy a contar una experiencia buena. Yo estuve en la isla y fui a ver el eclipse. Estuve para el eclipse en la isla. ¿En serio? Y el eclipse fue, a la hora que se puso oscuro, fue como a las 3 de la tarde. Y lo que más me llamó la atención, más allá de todos estos científicos con unos lentes increíbles, fueron los pájaros desorbitados. Pues se fueron a acostarse, no sabían que acostarse, despertarse. Pero muy, muy, muy bonita la experiencia. Qué lindo. Una vez acampé en los islotes que están al frente de Ranuncao, cuando yo vivía en la isla. Buena. Me acordé por los pájaros, porque en la tarde son tres islotes chiquititos que se llaman Motuiti, Motunui y Motucaocao. El Motu es como islote. El Motucaocao es como un peñasco de piedras, donde supuestamente el manutara, el pájaro este sagrado, ponía el huevo arriba. Y los que querían ser reyes, hacían una competencia que se tiraban por este volcán, nadaban hasta el otro lado, y el que tomara el huevo iba a ser el próximo rey. ¿Y existe el Moai sumergido o era cuento de la teleserie? No, ese era cuento de la teleserie. ¿Cuántos días hay que tomarse para ir a la Isla Pascua? Conocer, obviamente... Tú puedes conocer la Isla Pascua en un día. Es una isla que tiene 18 por 24 kilómetros. Entonces, si tú eres el tipo de turista que te gusta ir, conocer un lugar, sacar fotos, mirar un poco para allá y para acá y seguir, quizás no es un buen destino, porque en un día puedes hacer eso. Ya, perfecto. Entonces, es un lugar, por lo menos para mí, para habitar, para respirar, para estar, para sentir la cultura que vive ahí, para conocer a los pascuenses, para entender la lógica de ellos, que es distinta a la nuestra, para someterse a una manera de vivir distinta a la nuestra. Es otro el rollo, porque para conocer, un día. Ya, perfecto. Pero para vivir la isla, obviamente ahí habría que estar por lo menos... Y hay hoteles maravillosos también, muy bonitos. Bueno, hay todo tipo de alojamiento, pero hay muy buenos... Oye, qué pena que está cerrado hace tanto tiempo. Ya se abrirá. Y creo que hay mucha gente esperando ir a la Isla Pascua, como yo. Antonia, y si te llevo al Conti, como dicen los isleños, ¿qué te gusta en Chile? Bueno, me gusta mucho el Valle del Elqui, que te escuché hablando del Valle del Elqui. Yo tengo una casa en el Valle del Elqui. Yo soy medio elquina. Tengo una casa en Montegrande. O sea, ¿te gusta lo místico a ti un poquito? Sí, puede ser. Ya, y el Valle del Elqui, entonces... Me encanta, me encanta también Punta Arenas, que lo conocí justo antes de la pandemia y no había estado ahí. Me encanta. Es como un lugar HD encontré Punta Arenas. Es impactante. La nitidez de todo se ve como... Yo le decía a mi hermana, vive ahí, pero si esto es como todo en HD. Qué cosa más rara. Me encantó Punta Arenas. Y Natales. Encuentro que es un lugar muy, muy, muy lindo. Es que es muy potente ir, muy distinto también a nosotros, a nuestra manera de vivir, a nuestras costumbres, todo. Sí, muy de acuerdo. Oye, Antonia, que ganas de seguir conversando contigo de viaje. Ojalá puedas estar de nuevo con nosotros otro día. Si es que viajas, nos tienes que contar sí o sí para que vuelvas ya. Queremos saber en qué estás ahora. Algo que quieras recomendar, algo que quieras anunciar. Acabo de terminar de hacer puras cosas que van a ver muy luego, como la segunda temporada de La Jauría, la segunda temporada del caso 63. Todo eso lo hice ahora este año y empiezo el rodaje de una película en septiembre. Buenísimo. Agenda de Nutrilla, entonces. Ahí te vamos a estar viendo, entonces, Antonia. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a usted. Un placer. Un placer. Gracias.